Manual del juego, el juego, me desperté en este extraño lugar, no recuerdo como llegué aquí Sobreviviente, me temo que no puedo escapar de este lugar ni tampoco de que me acechen en el bosque, se lo puedo sobrevivir Asesino, deben cazar y matar a la presa que tienen delante, algunos actúan por voluntad propia, a otros hay que convencerlos Estefi, todo bien Estefi, acá inspirada, probando juegos nuevos, saliendo un poquito de lo de siempre Porque mañana arranca temporada nueva, ya sabemos de Fortnite y mañana, bueno, mañana maratón, maratón Marvel Fortnite ¿Qué opinas de esta cara? Horrible, es peor que la otra Bueno, ¿cómo se juega? Listo, arrancamos Ya son 7 y media, iba a arrancar a 7, y acá estoy, y acá estoy A ver, la niebla te da la bienvenida Day by Daylight es un juego asimétrico en el que hasta 4 sobrevivientes se enfrentan a un asesino sanguinario en una partida Como sobreviviente, tu objetivo principal es escapar para poder seguir con vida Ok, díganme si el volumen de juego está muy alto o alguna cosa Este, lo voy a bajar un poquito igual por las dudas ¿Dónde está? Acá Ay, no me deja salir de acá, a ver, aceptar A ver si ahora me deja Repara el generador, ya me dice ahí arriba Para, voy a bajar un poquitito el juego Por si está muy alto Está bien, me decían Ah, está, bueno, lo dejo ahí Repara el generador Bien Ah, no se ve tan oscuro M1 para reparar ¿Y esa tecla cuál es? No tengo esa tecla ¿Qué tecla es? Ah, acá, M1, ¿es esa? No, no puede ser, tengo un M1 pero hace otra cosa ¿Qué es esa? No Reparar ¿La mantengo? ¿Qué hago? Pero M1, M más 1, o sea, el M más 1 Ah, sí ¿Es en serio tengo que apretar dos botones? ¿Es una antigüedad eso? Ah, pero miren, tocando clic izquierdo ya lo hace Está un poco alto el ruido de generador Está bajo Escapar de la partida Presta atención a la información del objetivo En la parte inferior izquierda de la pantalla Cuando se active el último generador La palanca tendrá energía para abrir la puerta de salida En la mayoría de las partidas Será necesario activar un total de 5 generadores La palanca tendrá energía para abrir la puerta de salida Bien Abre la puerta de salida y escapa Y a eso me guían Ah, y va re lento ¿Corre? Ah, sí, con shift corro ¿Y cuál es la puerta? ¿Esto es la puerta? ¿No tan misteriosa? Me pareció que reparar estos generadores Era la única manera de surtir de energía la palanca ¿Qué pasaría si la activase? Vamos a activar la palanca ¿Estoy activando la palanca? Listo No, todavía no Ay, tremendo ruido Van a matar Ahí, ahí Sí Me escapé Toma Pruebas de habilidad En ocasiones ciertas acciones pueden desencadenar pruebas de habilidad Para escapar con vida hará falta una combinación de habilidad y trabajo en equipo Si se fallan las pruebas, la supervivencia será mucho más difícil Ok Reparar el generador Bien, reparamos ¿Qué pasó? Fallar pruebas de habilidad Fallar una prueba de habilidad puede retrasar el progreso de la acción que estás llevando a cabo Y delatar tu posición en el asesino Presta atención al sonido que indica que una prueba está a punto de comenzar ¿Este sonido hace? Voy a seguir reparando Pero Pero ¿Por qué se me explotan la cara? Igual lo de la habilidad, no Ay, ahí se muerde Ah, tengo que apretar espacio Ahí sí, a Space, ¿será? ¿Cuándo aparecía eso? Voy a intentar, a ver Si no me explota Ahí Bueno, ahí apreté Pero creo que tenía que apretar un poquito después Cuando aparece como una barrita A ver Ahí Ah, no Tarde Soy malísima Pará Vamos de nuevo Igual que habilidad No sé cuál es la habilidad Ahí, ahí Ah, no Me la cambiaron de lugar la barrita Qué malvado Yo la esperaba ahí abajo Reparaciones más 22 Reparaciones más 2 Ahí Sí Probabilidad superada Era eso Tengo que apretar espacio Cuando va la flechita Arriba de esa barrita ¿Otra vez? Ah Casi, casi Leer Claro, no es solo reparar Hay que prestar atención No Ay, no La apreté antes Qué ansiosa Estaba muy Estaba muy enseguida Voy a perder Ya podría hacer un tutorial De cómo no jugar de bebé Esto sirve para todos Bien Ahí le di Ahí le di ¿Está? Sí Terminé El asesino Un perverso asesino Cuyo único objetivo Es sacrificar a tantos sobrevivientes Como sea posible Intentaré evitar Que sobrevivas a la partida Usa todos los recursos A tu alcance Para escapar de él Presta atención Al radio de terror O latidos Te servirá para saber Si el asesino me cerca Ah Cuando se escucha eso Es porque anda cerca mío Escapa del radio El terror del asesino Ay, ¿estaba ahí atrás? Ay, ¿corró el aura? ¿Qué sé? Está loca Estaba ahí atrás mío No quiero ni darme vuelta Pará ¿Cómo es el asesino? Ay, ¿escapé? Sigil Sigilo Mantener el sigilo Es la mejor manera De no alertar al asesino Con tu presencia Agáchate Y muévete despacio Para que no te descubra Ok Ay, hay cuervos Me encantan Ah, pero este lo tengo que mantener Entra en la cabaña del asesino Opcional Opcional No dejes que te detecte Despacito Y acá Y acá Espérate que saltar O sea ¿Por qué me metería En la cabaña del asesino? No idea No podés atrapar Lo que no podés encontrar El sótano Las escaleras Conducen al sótano Quizá Ahí abajo Encuentres herramientas Cruciales Para tu supervivencia Ah Por eso tenía que entrar Para Ay Pero quédate agachadita Porque me va a escuchar Que me metí En su cabaña Ah Todo sangriento Esconderse del asesino No Que no me agarre Por desgracia El sótano Es también un lugar Donde un sobreviviente Corre un riesgo Muy alto De que lo atrapen Sí Me imagino Me metí en la boca al lobo Ay, ahí viene Ahí viene ¿Y cómo me escondo del asesino? ¿Dónde me tengo que esconder? ¿Cómo hago para que no me encuentre? Escóndete ¿Con espacio? ¿Con espacio me escondo? ¿Eh? ¿Es en serio? Pará No entendí esta parte Me quedo así Tipo Agachadita ¿Cómo me escondo? Ah, no Acá Acá Con espacio Me meto ahí Ay, pero es un tonto Si no me encuentra ahí El asesino Me vio Morí Adé 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 Retorcerse Adé 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 ¿Qué? Me enganchó O sea Pará Ganchos de sacrificio Esto está re sádico ¿What? Si te engancha el asesino Tus opciones son limitadas Puedes arriesgarte E intentar Librarte del gancho Por tu cuenta Pero cada intento fallido Reducirá tu salud Y acelerará El proceso de sacrificio ¿Es en serio? Dale Intentá Sí, intentá huir Intentá huir ¡Ay, no! Encuentro una forma De escapar del gancho Dice La ¡Ah! Me duele Me está doliendo En la vida ¡Ay! ¡Ay! Espacio Espacio Retro Retorcerse Espacio 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 Ay, me están ayudando ¡Opa! Amiga Viene ahí Estado de salud herido Los sobrevivientes heridos Hacen más ruido Y dejan un rastro de sangre Que el asesino Puede seguir Para descubrir su ubicación Los heridos Son mucho más vulnerables A los ataques del asesino Un golpe más Y quedarán en estado ¡Agonizante! Bueno Encuentra una forma De recuperar tus heridas De recuperarte De tus heridas ¡Ay! Estoy a los gritos Porque ¿Y acá qué pasó? Me encerró Me encerró en la cabaña ¡Ay! Los ganchos esos Me muero ¡Qué horrible! Pará Voy Sigilo No, voy rápido Porque me estoy muriendo Encima estoy haciendo Un ruido bárbaro Con mi dolor Buscar A ver Unas benditas Una escurita Una Una cosita Una cosita Que me recupere ¿Pero vieron el gancho Lo que es? Te cuelga Y te pasa acá Por la garganta Es horrible Bueno Encontré algo Curarte Botiquín Esto M1 Es click Izquierdo M2 Es click Derecho Es así De sencillo Saltar Y echarse Solo tienes dos vidas Me dice Fer Esto se parece A Flea Facility De Roblox Ese debería ser Tu juego De entrenamiento Ay No terminé de curarme ¿Qué hice? Cuando es en equipo Te deben bajar Tus compañeros Ah Lago ¿Viste que se rumoría Que ahora los pases? Sí Ángel Pará Ya está Ya me curé ¿Y ahora? Está Ya no estoy Tipo a los gritos Y ahora ya no tengo Donde esconderme Si viene ¿Cómo salgo de acá? ¿Y cuál es mi siguiente objetivo? No me estás No me estás ayudando en nada Eh Tutorial Ay no Que apreté Apreté Windows Pará ¿Hola? ¿Alguien? ¿Compas? Vengan por mí Ah Capaz que se fue El coso de la escalera Sí Vamos Laura Todavía Dale Andá un poquito más rápido Ahí va Ahí va Tiempo en el sótano Vean Como puntos Por todo Ay La colgaron Rescate de sobrevivientes El asesino ha atrapado y colgado a otro sobreviviente Rescátalo antes de que vuelva Ahí voy Ahí voy Ahí voy por ti Compa Que me ayudaste M1 Descolgar Bien Curar a otros Aunque el sobreviviente ya no corre peligro inminente Sus heridas requieren atención Los sobrevivientes pueden curarse entre ellos Sin necesidad de objetos especiales Pero los botiquines ayudan a acelerar el proceso Ok O sea que la voy a ayudar a curar con mi botiquín Ay pero que le estoy haciendo Como una magia rara Tipo Tenía que apretar el espacio Esto es como lo del generador Le re dolió además Pará Concentrada Ah ¿Por qué apreté? Me puse nerviosa y apreté enseguida el espacio Pará Hay que ver dónde está la barrita Ah bueno Tasha la terminé de curar No fue necesario usar el espacio ¿Qué más? Trabajo en equipo Como sobreviviente Trabajo en equipo es crucial para salir victorioso de una partida Colabora con los demás Ayuda a reparar generadores más rápido Y a curar a los heridos Bien Trabajo en equipo ¿Dónde está mi equipo? Repara el último generador Ahí me salió ¿Es este? Ah sí, sí, sí La voy a ayudar Ahí vamos Acá me va a salir el espacio otra vez Voy a estar atentos O no Sí va a salir, va a salir No, no va a salir ¿Ven? Esto es lo que yo siempre veía cuando veía a alguien jugar Como que estaban ahí toqueteando un motor No entendían ¡Epa! Encuentra salida Escapar a la partida Presta atención a la información del objetivo en la parte inferior izquierda de la pantalla Cuando se active el último generador La palanca tendrá energía para abrir la puerta de salida En la mayoría de las partidas será necesario activar un total de 5 generadores La trampilla Además Ha aparecido una trampilla en algún lugar del mapa No se abre por su cuenta Hasta que solo queda un sobreviviente en la partida ¿Y para qué es la trampilla? Escapa de la partida Y el otro dice Escapa por la trampilla ¿Buscamos la trampilla? ¿Buscamos la trampilla? Blau no sirve ni para curar ni para armar generadores Decir que no es enfermera ni mecánica ¡Qué malo que sea! Ni que fuera la vida real Bueno, me escapé ¡Tutorial de sobreviviente completado! Felicidades por completar este tutorial por primera vez Punto de sangre acumulado 25 Abandonar Bueno, tutorial del asesino Vamos por el tutorial del asesino A ver qué onda ¿Cómo ordene el ente? Dead by Daylight Es un juego asimétrico en el que hasta 4 sobrevivientes se enfrentan a un sanguinario asesino En una partida Como asesino tu objetivo será atacar, derribar y colgar de un gancho a tantos sobrevivientes como sea posible Cortante Los asesinos pueden herir o derribar a los sobrevivientes golpeándolos con su arma principal Procura no fallar Ya que al hacerlo podría estar concediéndoles el tiempo que necesitan para escapar Ok Las voces Cuelga al sobreviviente atrapado Ay Esta herida La voy a ir a atrapar Ay no No me gusta Ay se limpia la sangre Qué mal Y ahora ¿Cómo lo agarro? Con espacio Ay Qué malo Colgar Espacio Esto es muy sangriento Estado de forcejeo Estado de forcejeo Cuando un sobreviviente pasa un tiempo colgado de un gancho el ente aparece y la pobre víctima deberá forcejear por su vida Colgarlo por segunda vez lo pondrá directamente en estado de forcejeo o bien lo sacrificará si ya ha llegado al estado de forcejeo con anterioridad Ok Sacrificio Los sobrevivientes que mueren en el gancho son sacrificados al ente y eliminados de la partida Bien Estado de salud herido Los asesinos pueden herir o derribar a los sobrevivientes golpeándolos con su arma principal Procura no fallar Ya que al hacerlo podría estar concediéndoles el tiempo que necesitan para escapar Bien Embestida Una embestida te da un alcance algo mayor para derribar a sobrevivientes a poca distancia Mantén pulsado el botón de ataque para llevar a cabo una embestida A ver Encuentra y cuelga a un sobreviviente A ver cómo sería una embestida O sea que de más lejos Vamos a buscar algún sobreviviente Para dónde está allá Hay una, hay una Pará ¿Y cómo hago desde acá? ¡Epa! No, desde acá Desde acá es así No sé cómo hacer lo de embestida Lo de como pegarle de lejos De cerca pero de más lejos Pensé que le tiraba Como que le tiraba por los aires Encuentra y cuelga a un sobreviviente Ese es el objetivo Ahí te agarro, ahí te agarro No huyas de mí Ahí Buscando sobrevivientes Los asesinos cuentan con diversos medios para localizar a los sobrevivientes Busca marcas de arañazos que los sobrevivientes hayan dejado al correr Si están heridos o agonizantes Proferirán ruidos de dolor Y dejarán rastros de sangre que pueden conducirte hasta su ubicación Rodrigo, bienvenido al canal Hola Fer, ¿cómo estás? El ente es una araña gigante Ah, es la que me apareció hoy Después de que me colgó Debe ser ese A ver Ahora sigo, ahora sigo Leo el chat Espera a tus compañeros antes de escapar Ah, no, yo me voy Chao En la vida real tampoco creo que sepas armar generadores Ni curar una herida mortal ¿Pondrás tarjetitas para DVD? Sí, Hercook Voy a poner sí O sea, seguro Hoy, ahora estoy haciendo el tutorial Y lo voy a jugar Si veo Si me gustó Este Lo voy a seguir jugando Y ahí Agregó Agregó tarjetitas Bueno Encuentra y cuelga Pará, otra vez Ah, porque se me escapó A ver No puede estar muy lejos O sea, la tengo que rastrear Tiene que haber marcas Sangre Va a ser Acá hay sangre Toma Tengo tres Espacio La agarro, ¿era? Sí Y me la llevo a colgar Ay, pobre gente Las voces Forcejea Gusano Forcejea ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Mi sobrino quiere saber A qué hora mañana Quieres saber A qué hora mañana Empieza la nueva temporada Enú No lo sé, Loki Bueno Colgué a una chica Rompiendo generadores Este Hace un rato Lo que vi En Creo que fue en el Instagram De Fortnite Que decía Había una cuenta regresiva Pero no sé Para qué país O No sé No sé si era la hora De la actualización La otra vez O sea La vez anterior Cuando estuvimos en cambio de temporada Fue como a las 3 de la mañana Que cambió En cuanto se actualizó el parche Después de eso Incluso Fortnite Publicó unos trailers De la temporada nueva Y ahí Los que abrían Fortnite Ya Ya estaban Ya estaba el nuevo pase Y todo Pero eso como a las 3 de la mañana De acá Sí Bueno Sigo Rompiendo generadores El principal objetivo De los sobrevivientes Es completar Las reparaciones De los generadores Abrir una puerta de salida Y escapar Como asesino Puedes hacer más lento Los avances de los sobrevivientes Si golpeas los generadores A medio reparar Esta acción revierte De forma lenta Pero continúa Las reparaciones De los sobrevivientes Bien O sea Les puedo ir rompiendo Un poquito el generador Toma Toma Se lo rompo así Tipo Ah no Con espacio Ay que es malo Dañar generador Listo Cuelga a Meg Cuelga a Duig Cuelga a Claudette Bueno A colgar a la gente Los colgados ¿Qué te escondés? Está acá para el lado mío Ahí esa cara Sí te agarré Te agarré muchacho A colgarse Ah me muestra Ay pero hay un montón de cosas Para colgarlos Qué malo Bueno Colgando gente Ay no Es re sangriento Esta A buscar a los demás Rastros Rastros Nada Ni sangre Ni arañazos Ni ruidos Vamos por el otro lado No escucho nada Ay Ay Escucho un ruido Ah Deben ser los generadores Bueno Voy a seguir buscando a los demás A ver Este generador Fue el que le rompí Sí Por acá estuve Ay ¿Qué es eso? Ay gente 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 Ay pobre Me da como lástima No lo estoy disfrutando En pegarles Creo que mejor voy a ser sobreviviente Digo Parece fácil ser killer Pero No sé No sé Bueno A colgarla Por allá Pará ¿Los puedo colgar en el mismo? Porque acá tenía uno Sí Acá hay uno Ay Ahí está Eso es el lente Ay Qué horrible Ay Ya murió Se lo entregué al lente Pará ¿No la agarré? ¿No me traje a la muchacha? Es un ejemplo Pensé que la había agarrado La escucho Llorar ¿Dónde está? Yo me fui a colgarla Y no No la había agarrado No sé No tengo idea Ya Dónde la agarré A ver si escucho algo Vamos a romperla Pero esto ¿De dónde lo rompo? ¿De cualquier lado? Bueno No sé Por allá está Escucho tipo Los llantos Pero no tengo idea No Por acá no está O sea No está ayudando El sonido del juego No me está ayudando No se escucha más cerca El llanto Cuando me estoy acercando Creo que será Más por acá Por acá Por acá atrás ¿Acá? ¿No fue acá? ¿O la tengo? La tengo agarrada Creo, ¿no? Claro, ya la tienes Cargada La tenés que colgar Como intenté colgarla Y no colgué nada Pensé que no No la había agarrado Del piso Ahí Colgar Pobre Puerta de salida Presta atención A la información Del objetivo En la parte inferior Izquierda de la pantalla Cuando se active El último generador La palanca Tendrá energía Para abrir La puerta de salida En la mayoría De las partidas Será necesario Activar un total De cinco generadores Detener a los sobrevivientes Antes de que se escapan Bueno Me queda una ¿Dónde está La otra checa? Busquemos Busquemos Arrastrear En un lugar Más lejos Bueno Ahí está la puerta Se arregla A ver ¿Puedo patear Este nuevo Para romperlo O no? ¡Ah! Está ahí Está ahí Se está queriendo escapar Sos mía ¡Piu! 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 Está sangriento Esto Listo La tengo A colgar A la gente Ahí voy Cuelga A Meg Colgar ¡Ah! ¡Ah! Tremendo grito Poderes de los asesinos Cada asesino Tiene sus propios poderes Que deberá aprender Y dominar Así como un estilo Característico De acechar Y asesinar A sus tres Pruebalas a todos Y experimenta Con diferentes combinaciones De ventajas Y accesorios ¡Ah! Me gusta Diferentes asesinos Encuentra salir Dice ahora ¿Yo tengo que encontrar salir? Ah no Ya está Tutorial de asesino completado Felicidades por completar Este tutorial Por primera vez Listo Tutorial sobre clientes Ya lo hice Abandonar Estoy pronta Estoy pronta Para mi primer partida ¡Adiós!